Un tema que se llama Aguari, fuera del Aguari De la edificora como bongo Al menos antes como Bungie Funky, anda como Rainy, pero la porra de mi mamá Pongo de volteada, toma y no me arruinan Pongo de volteada, te lo he hecho mal Te miro mal, caray, ya sé 10 gramas Puedo echarle algo de lana, tejido por las manos Sacra de mi mamá Me gusta mi gran sigla, pende el flote La que hace de ti, pa' mi maricón De lo que te voy a ganar, me gustó si pago en deporte De lo que te voy a ganar, me dice que hace mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cío, me gusta Est sytuamos por qué tengo a la droga Cuto que atrapado,'ve a dejar en tusMan atrapado, cerrado su lana, picando la aluna con su lona Allá de guana, me alrededor por las cosas Pob represento a su acu Straw, en su luz le damos canad Aquí acordaron no me caer mi boca El espacio noıs En Restaurignon, en abundance America Con topias con a daga, pa' cá Estás fuchando cuando el equipo no vive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!